En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebra hoy la Iglesia la memoria de la Virgen Santa Escolástica, que fue hermana de San Benito. Y vamos a prepararnos para celebrar dignamente la Eucaristía, como hacemos siempre, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, al celebrar la fiesta de Santa Escolástica Virgen, que, imitando su ejemplo, te sirvamos con un corazón puro, y alcancemos así los saludables efectos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del Libro del Génesis Cuando el Señor Dios hizo cierre y tierra, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Sólo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día en que comas de él, tendrás que morir. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice alma mía al Señor Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo, se la echas y la atrapan, abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice alma mía al Señor Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo Escuchad y entended todos Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre El que tenga oídos para oír, que oiga Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola Él les dijo Tan torpes sois también vosotros, ¿no comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre Porque no entra en el corazón, sino en el vientre Y se echa en la letrina Con esto declaraba puros todos los alimentos Y siguió Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre Porque de dentro del corazón del hombre Salen los malos propósitos Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad Todas esas maldades salen de dentro Y hacen al hombre impuro Palabra del Señor Durante toda esta semana La iglesia en la primera lectura Nos presenta la creación del mundo Y en ella El autor del Génesis Habla precisamente de cómo Dios crea todo de la nada Y vio Dios que todo eso era bueno No hay por tanto mal en la creación Sino que al contrario Todo lo que Dios crea es bueno Sin embargo En el Evangelio de hoy Escuchamos cómo del corazón del hombre Nacen malos sentimientos Malos instintos ¿De dónde provienen esos malos instintos? Si Dios crea y todo era bueno ¿Por qué el ser humano En lugar de vivir en un estado de naturaleza pura De equilibrio Donde sólo siente atracción Hacia Dios Que es lo bueno, lo bello y lo perfecto Sin embargo ¿Por qué razón También a veces sentimos atracción Hacia lo que no es bueno Ni bello ni perfecto? La respuesta nos la daba también En la primera lectura de hoy Dios permite al hombre Que coma de todos los árboles Menos de uno El árbol de la ciencia del bien y del mal Es decir Le está indicando el Señor al hombre Que no todo está permitido Que hay cosas que son malas Y que si las haces Te harán daño Y que por lo tanto Tienes que evitar hacer eso Tienes que fiarte de Dios Que ha puesto en tu corazón Esa luz que es la conciencia Cuando el hombre se revela contra Dios Cuando fruto de la soberbia Y de la tentación del demonio El padre de la soberbia El hombre se revela contra Dios Entonces introduce el mal en el mundo Y entonces es cuando En nuestro corazón Surgen los malos instintos No es Dios el que los crea Es fruto de la soberbia del hombre Que se revela contra Dios Que quiere ser él El que dictamine Que está bien y que está mal Echando por tierra La voluntad del Señor Por esa razón Sentimos a veces Inclinación Hacia cosas Que no son buenas Ni bellas Ni perfectas Por eso En nuestra vida Hay desequilibrio No porque Dios No lo haya creado Sino porque el hombre Se reveló contra Dios Por soberbia Queriendo ser como él Ahora bien Dicho esto Tenemos que distinguir Entre sentir y consentir Porque no siempre que sientes Consientes Es decir Hay veces que en tu corazón Notas Que nace un sentimiento malo De odio De rencor De rechazo Hacia una persona Que la ves Y por su apariencia Por lo que fuere No te cae bien Tú estás sintiendo Pero eso no significa Que estés pecando Pecas Cuando consientes Pecas Cuando haces caso A ese sentimiento A ese instinto Desequilibrado Pero si luchas Contra él Si en lugar De hacer Lo que ese instinto Te pide Te revelas Y cuando nace En tu corazón La soberbia Haces un acto De humildad Y en lugar De tratar mal Al otro Intentas Ponerte a esa altura Y ayudarle O en lugar De rechazarle Haces violencia En tu interior E intentas Acogerle No estás pecando Has sentido Pero no has consentido Todos en algún momento De la vida Nos hemos puesto A régimen Todos Por una cosa O por otra Porque a lo mejor Tienes un problema médico Y entonces Te han mandado Que te quites algún kilito O porque viene el verano Y te apetece ponerte Con una figura Un poquito más estilizada Y todos hemos experimentado Que hay días Que no te apetece Hacer el régimen Porque no te apetece Estás cansado Pero tienes que buscar Motivaciones Para hacerlo Una cosa es que no te apetezca Y otra cosa es que rompas El régimen Sentir No es pecado Tú no puedes evitar sentir Sí que puedes evitar Consentir ¿Y cómo evitas consentir? Por una parte No juegues con fuego Aléjate de aquello Que te pone en situación De pecado Si tienes una sexualidad Desbocada Y encima ves imágenes Que no debes Pues hombre Blanco y en botella Es que vas a caer seguro Porque no eres de piedra Evita la tentación Pero junto con evitar la tentación Hay dos instrumentos fundamentales Primero Tu unión con Dios Es como el agua del río Que desemboca en el mar Allí donde estás cerca De la desembocadura El agua del mar Es menos alobre Cuando yo me acerco al Señor Cuando rezo Cuando me confieso con frecuencia Cuando tengo una intensa vida De piedad Cuando le pido a la Virgen Que me proteja Es más fácil Que no sienta Tanto el poder De la tentación Pues porque Estoy lleno del amor de Dios Y por lo tanto Es más difícil Que caiga Aunque pueda caer Estoy enraizado Estoy bien alimentado Estoy lleno del amor de Dios En segundo lugar Junto Con Llenarnos de la gracia del Señor Tienes que mortificarte Pero no digo mortificarte Haciendo O buscando mortificaciones Accesorias Que tú te inventas Que pueden estar muy bien Sino que ya la vida Te da bastantes dificultades Por ejemplo En el trabajo ¿Cuántas veces Te cuesta convivir Con esa persona? Ese compañero O compañera Difícil No lo rehúyas Ofrécelo al Señor O en casa La educación de los hijos O en las relaciones A veces Del matrimonio Pues no es fácil Porque hay dificultades Porque la otra persona Está pasando un mal momento Sé generoso Sé una persona entregada Ama Sacrificate Aprende A hacer el bien Asumiendo tus obligaciones Y con la ayuda De la gracia de Dios Y siendo una persona Que te mortificas Porque intentas Hacer el bien Y evitar el mal Será mucho más fácil Que cuando Llegue la tentación Que cuando de tu interior Surjan estos malos instintos Tengas con la ayuda de Dios Capacidad Para resistirlos Para evitarlos Para repelerlos Porque sentir No es consentir Y aunque A veces caemos En muchos otros momentos Con la ayuda del Señor Y con nuestro esfuerzo Logramos resistir al tentador Logramos hacer frente A Satanás Pues pidamos al Señor Que llene nuestra vida De su amor Para que nunca bajemos Los brazos Para que siempre luchemos Con la ayuda de la gracia Contra el pecado Nos ponemos en pie Oremos a Dios Nuestro Padre Pedimos por la Iglesia Para que sea siempre Luz en medio del mundo Por sus obras de caridad Por la defensa De la dignidad De la persona Roguemos al Señor Pedimos también Por los que sufren Especialmente por aquellos Que no tienen fe Y a causa De sus cruces Desesperan Roguemos al Señor Pedimos por nuestras familias Para que se mantengan unidas En el amor a Dios En el respeto A su santo nombre Roguemos al Señor Pedimos por nuestros gobernantes Para que busquen Para que busquen el bien común De la sociedad Aprobando leyes Que defiendan La dignidad de la persona Roguemos al Señor Escucha Padre Las súplicas De tus hijos Que nos dirigimos a ti Confiando en tu amor Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Concédenos Recibir El fruto De estas ofrendas Que te presentamos Para que a ejemplo De Santa Escolástica Limpios De la antigua condición Pecadora Nos renovemos Con la prenda De la vida celestial Por Jesucristo De tu amado De tu amado Hijo No solo el creador Llenos están Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque este es el Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuerde también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De tus hijos Lucía Paula Félix Alberto Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz y la unidad Tú Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Esté siempre con vosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tu piel Está repersonada Son Atención Dios 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 Él Dios anh Comunión espiritual Creo Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén ¡Gracias! 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 Oremos Vivificados Señor por estos sacramentos que hemos recibido Y al celebrar con gozo la fiesta de Santa Escolásticas Concédenos que el ejemplo de su celo nos impulse a crecer cada día en gracia y santidad Por Jesucristo nuestro Señor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Música 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 Música